En el caso del DIF, voy a proponer a Raimundo Atanasio Luna, como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como director y también le va a acompañar Christy Vázquez Maraver, como secretaria particular de la presidenta del patronato del sistema DIF, que es mi esposa. Le estoy invitando a mi amiga y presidenta de Morena, Olga Lucía Romero Garcicrespo, para que sea la titular de Carreteras de Cuotas. Gracias, Olga Lucía, por aceptar esta encomienda. A mi amiga Celina Peña Guzmán, como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es la nueva secretaría que está integrando nuestra presidenta, la doctora Claudia Schenbaum. Al maestro Andrés Morales, como director general del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, ahí lo conocí hace 35 años, como, ¿qué eras? Promotor. Era promotor del INEA. A Víctor Gabriel Chedraui, como secretario de Economía y Trabajo, que se van a fusionar estas secretarías. A Norma Lajón Arum, como secretaria de Turismo. El próximo jueves, vamos a dar a conocer otro bloque de nombramientos, de OPDs y de dependencias del gobierno del Estado. Las fichas curriculares…